¿Ustedes vieron Titanic? ¿Vieron la película? ¿Vieron la parte de la fiesta de los ricos y los poderosos arriba en primera clase? Comiendo y tomando mientras el barco se hunde Champán, caviar quesos, vinos habanos, música era todo glamour y mientras tanto el barco ya estaba por chocar o justo había chocado contra el iceberg y el agua estaba por comenzar a entrar entre los camarotes de la tercera clase, el último seguían chupando música solo que los ricos y los poderosos no se daban cuenta no se daban cuenta pregunta, ¿cuál es la diferencia entre esa fiesta y esta fiesta? Vamos a poner en funciones al nuevo Ministro de Economía Doctor Sergio Tomás Maza Doctor Sergio Tomás Maza Juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Economía para el que habéis sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la constitución de la Nación Argentina si juro si así no lo hicieron Dios y la Nación no lo demanden acá estamos en el Museo del Bicentenario que se esperaban 500 invitados hay mil invitados políticos, empresarios, sindicalistas hay para todos los gustos más de mil invitados y entre la enorme cantidad de invitados estaba ella estamos hablando de Moria Casano no solo gente del Frente Renovador también de la farándula y bueno, la Juan es la pareja de su suegro la decisión que tomamos como gobierno fue unificar áreas claves para tener como país una mejor estrategia frente al mundo en el que nos toca vivir no soy super nada ni mago ni salvador mago ni salvador a todos les pido que tenemos una gran oportunidad como país no la dejemos pasar por alto nosotros estamos empezando una etapa del gobierno que estoy convencido lo conozco a Sergio hace muchos años vamos a transitar exitosamente con todos y con todas incluidas no soy super nada ni mago ni salvador una bala de plata o un super ministro super ministro señores el palacio está de fiesta para ellos no era la asunción de un simple ministro para ellos era la fiesta del frente renovador borón bombón borón bombón somos el frente renovador no, no, no decía Massa no, no, no se van a dar cuenta se van a dar cuenta ay Dios mío el país está en llamas un jubilado gana 125 dólares 65% de los pibes son pobres según la UCA 65% grito porque Massa grita 4 millones de argentinos son indigentes el 68% de la clase media pasó a comprar segundas marcas el 21% de la clase media dejó de pagar impuestos o servicios grave grave muy grave 1 de cada 10 familias de clase media vendió la moto o el auto para poder pagar las cuentas pero para ellos borón bombón lo importante es el frente renovador muchachos en serio tienen que ser más humildes tienen que ser un poquito más respetuosos un poquito aunque sea de este momento tan delicado tan severo tan dramático que está viviendo la sociedad argentina el país está para atrás la gente está para atrás y ustedes arman una fiestita para mil personas para mil invitados en el Tattersall que era eso el museo del Bicentenario con Moria Kazan con chupamedias del poder le puedo mostrar a la Argentina real mientras ustedes pabean en ese museo del Bicentenario dale pero para vos sabés que lo que vos hiciste puede ser es pasible de una sanción penal es decir como que es cuando vivís con la soga al cuello ya no sabés qué hacer y después ve a los periodistas todo bien con Feynman por ejemplo Bavi todo bien con ellos pero ellos viven bien ellos saben lo que no es faltarte nada ellos no tienen necesidad ellos no saben lo que vivir con la soga al cuello de lunes a lunes sabiendo no saber qué carajo vas a comer y este gobierno de mierda se cantó viejo ¿cómo te llamás? ¿cómo te llamás? Gastón Gastón vos sabés que vos sabés párenme un poco párenme un poco de verdad Gastón vos sabés que nosotros te vimos en las imágenes nosotros estuvimos ahí y vimos que había mucha violencia en lo que vos hacías pará cuando se meten con mis hijos con mi familia ya no sabés qué hacer pero no puedo dejar de decirlo que eso puede ser considerado como una cuestión penal ¿te das cuenta? yo te entiendo pero que ese acto es un acto mínimo comparado a lo que están haciendo estas basuras porque abollarle el auto es lo menos que podemos hacer hoy en día bueno ahí estamos disintiendo pero quiero que me cuentes vos un segundo nada más porque bueno después nada más se ocupará quien se tenga que ocupar vos sabés que está grabado y que puede ser un tema penal ya me sacaron el alma entera a este país se llevo todo de mí Gastón Gastón ¿de dónde sos? de Moreno vengo ¿cómo se te ocurre venir acá? vengo porque estoy estoy harto y amo a mi país quiero que a vos te vaya bien que a ellos quiero que a todo el mundo le vaya bien y no podemos vivir así en un país en el que lo único que te ofrece son planes sociales yo quiero un laburo digno este chico este chico Gastón yo creo que tiene razón primero le habla a los periodistas y tiene razón algunos periodistas vivimos bien no tenemos la soga del cuello como la tiene él tenemos la comida garantizada para nuestra familia él no estamos seguros porque si nos pasa algo nos vamos a atender a una clínica privada él no pero hay una diferencia fundamental Gastón a pesar de ser privilegiado nosotros porque laburamos mucho mucho hacemos empatía con el sufrimiento de la gente yo creo que el problema no son los periodistas vos tenés razón el problema es que este gobierno está armando fiestas mientras el país se hunde ya hicieron la fiesta de olivos ahora hicieron la fiesta del bicentenario hacen fiestas viven en una realidad paralela este chico Gastón estuvo demorado en una comisaría creo que hoy también ayer y hoy porque aboyó la camioneta en la que llevaba masa estaba re caliente está mal lo que hizo es un delito obviamente no se resuelve nada con violencia acá no se avala la violencia se condena la violencia pero ¿cómo no entender la desesperación muchachos de la gente que se siente ninguneada y humillada por estos políticos repito no justifico la violencia la critico solamente pregunto ¿cómo te sentís? ¿qué siente un laburante un tachero que nos está escuchando ahora que trabaja ¿cuánto trabajas? 12 14 16 horas por día y no llegás a fin de mes y ves que mori a cazar recién llegada de las playas de Portugal va a la casa rosada y juega a ser la primera dama la diva argentina ¿cómo te sentís? ¿qué siente la sociedad argentina cuando ve que los políticos cholulos y los empresarios cholulos que me da más vergüenza todavía porque los políticos son políticos eso políticos ahora los empresarios ayer ¿qué cholulos? ¿cómo les gusta aparecer? le pedían una foto a Moria le pedían una foto a Moria muchachos ¿qué siente el ciudadano argentino cuando escucha que el nuevo secretario de producción que se llama Demendiguren y está hace 20 años en el mismo lugar José Demendiguren dijo esto escucha la macroeconomía de la Argentina es casi mejor que la de Estados Unidos lo dijo recién te lo juro por mi vida escucha Argentina como nos quitaron el crédito por toda la historia que tenemos ¿qué nos sucedió? vos tenés un problema para financiar de corto como es la macroeconomía hoy de la Argentina que es un tema tuyo eso yo no entiendo es casi mejor que la de Estados Unidos vos no tenés financiamiento es para cerrar todo e irse este tipo es funcionario público acaba de asumir es de Demendiguren el mismo que fue ministro de producción de Dualde escuchalo ¿querés ponerlo de vuelta? ¿lo querés poner de vuelta? es impresionante ¿te jode ponerlo de vuelta? dale Argentina como nos quitaron el crédito por toda la historia que tenemos ¿qué nos sucedió? vos tenés un problema para financiar de corto vos la macroeconomía hoy de la Argentina que es un tema tuyo eso yo no entiendo es casi mejor que la de Estados Unidos vos no tenés financiamiento bueno están en pedo confirmado este es el nuevo secretario de producción que responde a más este es el super equipo del super ministro del super gobierno ¿este es el que nos va a salvar? ¿esto es super masa? chicos ¿qué les pasa? me hizo acordar a cuando Aníbal Fernández dijo que Argentina tenía menos pobres que Alemania mira países como Alemania no la están pasando bien en términos de pobreza aunque no lo quieran creer es cuestión de meterse en la base de la Statistisch Bundeskamp de Alemania y se van a dar cuenta que tiene 20% de pobreza ¿así que tenemos menos pobreza que Alemania? y si aunque no te guste aunque no te guste aunque no te guste para Aníbal tenemos menos pobres que Alemania y para Demendiguren es un crack Demendiguren nuestra macroeconomía es casi mejor casi nos falta un poquito que la de Estados Unidos yo acá traje algunos datos no sé si pegan con lo que dijo Demendiguren a ver PBI per cápita Argentina 10.000 dólares Estados Unidos 70.000 70.000 es más que 10.000 inflación interanual Argentina 72% Estados Unidos 9 estamos ahí cerquita en Estados Unidos la moneda un dólar americano son 290 pesos argentinos que es mejor reservas Argentina tiene 500 millones líquido Estados Unidos tiene 152.000 millones de reservas ¿quieren hacer esta comparación en serio? ¿quieren que siga o es el pedo? riesgo país Argentina 2.500 puntos Estados Unidos 200 puntos ¿en serio les parece que resiste análisis la imbecilidad que dijo el nuevo secretario de producción José Ignacio de Demendiguren? tal vez se confundió de economía tal vez está hablando de su economía estamos hablando de una persona que tiene 700 millones de pesos él 8.000 hectáreas encierra la ventana 4.500 cabezas de ganado caballos de cuarto de milla que son los que corren ¿no? y autos de colección como el MG 1959 tal vez se está hablando de su macroeconomía ahí capaz se acerca a Estados Unidos esa está un poquito más sólida que la Argentina ¿no? el punto ¿entienden a lo que voy? es la profunda desconexión la falta de empatía de esta gente con la realidad Dipache en un ratito te va a dar los aumentos del mes de julio y sobre todo en los últimos 12 meses solo te tiro 3 permítime Damián azúcar 148% mayonesa 142 cereales 130 y el pan 129 después va a seguir Damián ¿vos sabés cómo se llama esto? en lo más parecido a una hiperinflación que vi en mi vida diría Leonardo Farinela mientras tanto vos tenés al intendente de José de Paz en Miami de vacaciones en un hotel cinco estrellas en la pileta con las panzas a Daniel Scioli jugando al fútbol creyéndose Julián Álvarez a Gabriela Cerruti que es la portavoz del gobierno participando de un sorteo por un consolador en Instagram al presidente tocando la guitarra porque se cree el hito nevia al intendente de la matanza espinosa cantando con los palmeras creyendo que está en una fiesta de 15 a la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza cantando con Karina la princesita mientras investiga si robó 500 palos y a la titular de Aiza y esposa del flamante ministro super ministro Malena Galmarini de Massa cantando Borón Bombón somos el frente renovador muchachos les vuelvo a preguntar ¿cómo quieren que reaccione la gente? fíjate lo que dijo Bernie me parece que este gobierno fue muy injusto con la clase media pero por supuesto que la gente va ¿cómo quiere que la gente esté contenta con este gobierno que destruyó la clase media? que destruyó la clase media a la nota a la nota tiene razón Bernie la frase correcta sería Sergio ¿cómo quiere que la gente esté contenta con mi gobierno con mi gobierno que destruimos a la clase media? pero bueno el kinerismo el masismo hacen de cuenta que hasta ahora no tuvieron nada que ver con este gobierno están llegando llegó masa llegó el kiner no muchachos estuvieron siempre ayer pasó lo mismo con masa fijate la pregunta que le hicieron y la respuesta que dio se enojó masa mira buenas noches ministro estefanía pozo c5n dos preguntas primero precisiones sobre el canje la cuestión monetaria que hay algunas referencias sobre los adelantos transitorios y por otro lado que explicaciones tiene para la población en un contexto de mucha inflación muchas gracias en primer lugar yo no tengo que dar explicaciones yo tengo que dar respuesta respuesta y este equipo tiene la obligación de dar respuesta que no es ni en un día ni en dos no existe la magia no existe la magia no existen las situaciones que se resuelven por un pase de magia un pase de magia dice Sergio Massa no tengo que dar explicaciones tengo que dar respuesta traducción yo estoy recién llegado ¿no? él dice yo no yo yo no tengo nada que ver yo vine a dar yo vine a dar soluciones dice Massa yo no tengo que dar explicaciones yo arranco ahora yo soy nuevito a mí me pusieron ahora yo lo que hizo Guzman ni idea lo que hizo Batakis ni idea yo soy el pibe nuevo a mí pregúntenme de ahora en adelante mentira mentira miente como siempre miente Massa Sergio Massa forma parte de esta coalición de gobierno desde el día uno igual que Bernie igual que Kicillof igual que Máximo e igual que la jefa de todos ellos el gobierno no es solo el fracaso estrepitoso de Alberto Fernández el gobierno son todos porque este es el frente de todos Massa no se quejó durante la cuarentena yo no lo escuché creo que la avaló Massa no se quejó cuando quisieron quedarse con Vicentín yo no lo escuché Massa no dijo nada cuando liberaron 4.500 presos de las cárceles yo no lo escuché ya es lo mismo Massa no dijo nada cuando salieron Vudú, Lázaro, De Vido De Elía Milani Esteche Cristóbal Sala López todos los chorros no dijo nada nada y tampoco dijo nada cuando Alberto fue un felpudo con Putin en el Kremlin a tres semanas de invadir Ucrania Ergo Massa sí le debe explicaciones a la sociedad argentina porque formó y sigue formando parte de esta coalición de gobierno ni Cristina ni Massa ni Bernie ni Kichilov son recién llegados están desde el minuto uno chocando a este país han pasado cuatro años difíciles han sido difíciles para todos para algunos como Cristina mucho más difíciles que para otros cuatro años escuchamos decir que nosotros no volvíamos más pero esta noche volvimos y vamos a ser mujeres mejores gracias Argentina gracias argentinos a trabajar a partir de mañana por ese país que nos merecemos aquí estamos hemos vuelto a trabajar muchas gracias